Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Bayern Múnich acaba de comunicar al Barcelona que no va a bajar de 80 millones de euros por Robert Lewandowski y esos 80 millones tienen que ser fijos, nada de plazos ni de invariables ni nada por el estilo porque según ellos el Barça va a desaparecer dentro de dos años O sea, fijaos la falta de respeto de ese Bayern hacia nuestro querido Barça Pues gracias a Dios ya no tenemos a Bartomeu como presidente Gracias a Dios tenemos ahora mismo a Laporta y con Laporta nadie nos va a tomar el pelo Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ya Laporta ya tiene prácticamente cerrado un acuerdo con Cristiano Ronaldo para este mismo verano El plan de Laporta es esperar a Lewandowski hasta el próximo verano del 2023 Va a venir gratis obviamente y va a fichar a Cristiano Ronaldo en este mismo mercado veraniego Jorge Méndez lo va a sacar totalmente gratis del Manchester United y Cristiano Ronaldo va a rebajar su sueldo considerablemente para no tener ningún problema con el fair play financiero de Tebas Es más, la misma fuente afirma que Cristiano Ronaldo ya ha dicho a su entorno que quiere ganar otra Champions en este caso con nuestro querido Barça A mí me parece perfecto Yo estoy prácticamente de acuerdo con Jean Laporta Pagar 80 millones por Lewandowski que le queda un año de contrato y 34 años es una locura No nos van a tomar el pelo esos alemanes y fichar a Cristiano Ronaldo totalmente gratis lo firmo ahora mismo Es un depredador del área 5 balones de oro y hay que mirar por el interés de nuestro querido Barcelona y yo creo que pocos van a saber más que nuestro gran Prezi Jean Laporta Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo Yo ¡Gracias!